Bien, creo que el equipo fue de menos a más. Si bien la liga no la empezamos como queríamos, como deseábamos, pero como dijiste vos, la velocidad crucero la pusimos hace unas fechas atrás y creo que el equipo ya encontró lo que tenía el año pasado, que fue lo que lo llevó a conquistar Europa. ¿Cómo es eso de jugar dos competiciones? No hay tiempo para respiro, todos los días es mucho trabajo, entiendo. Lo habéis notado de una temporada a otra. Sí, seguramente. Jugar estos partidos más en fase de grupo, que te toca los viajes que son bastante largos, pero bueno, estamos muy ilusionados con pasar, con seguir en esta competición que seguramente pondrá a Getafe un escalón más arriba y a nosotros también. ¿Cómo ves a la plantilla? ¿Se ha adaptado bien a ese ritmo vertiginoso? Sí, creo que sí porque nos matamos entrenando desde el día uno, el míster y el cuerpo técnico nos inculcan el trabajo, el estar preparado para las competiciones y hoy en día el que no está preparado el fútbol lo va apartando de buena manera, así que seguramente estamos preparados para jugar las competiciones que tenemos por delante. En la plantilla habláis de la exigencia que marca el míster, ¿no? Para un portero esa exigencia es máxima, ¿no? ¿No te puedes despistar? No, seguramente. Y más en un equipo como Getafe, que si bien no participamos mucho los porteros, cuando participamos hay que ser efectivos porque hay que tratar de mantener la portería cero que es el arma fundamental del equipo. Así que trabajamos para esas pocas situaciones, para los partidos, porque si tenemos muchas situaciones significa que el equipo no estuvo en su nivel, es la verdad. Decís siempre que la relación es muy buena en el vestuario, entre los porteros, ¿aún más? No, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, ya hace un año y medio estoy trabajando con David y con los chicos que por ahí vienen turnándose, los del filial. La verdad que muy bien la relación que tengo con él, tanto con él como con Barbero, que es nuestro preparador personal. La verdad que lo llevamos muy bien. Sí, en el terreno del campo de juego, lo que es el futbolístico, veo que el fútbol europeo, por llamarlo español, italiano, alemán, inglés, lo veo mucho más táctico que el fútbol argentino. Por ahí en el fútbol argentino hay un poco más de desorden, más espacio, más uno contra uno, un poco más físico, pero creo que el nivel que tiene el fútbol europeo no tiene comparación con el argentino. Si bien en Argentina hay mucha materia prima porque hay muchos jugadores que nacen en potreros, con balones que no son buenos, con campos que no son buenos, al venir acá a tener todo eso en condiciones, se ven con mucha ventaja. Por eso sacan bastante diferencias. Pero como te dije antes, veo el fútbol europeo un paso por delante. ¿Cómo es jugar o hacerte la idea de que estás jugando una competición como la Europa League y adecuar a jugar menos en liga? ¿Con tu cabeza qué piensas? ¿Estás preparado para cualquier momento? ¿No lo piensas? Sí, nuestro puesto, si uno no está bien de la cabeza, es difícil llegar a una primera división, llegar a ser profesional porque sabemos que en el campo tiene que estar uno y a no ser que pase una catástrofe o algo que no están los planes de nadie, le toca entrar al otro. Pero bueno, uno tiene que estar preparado. Si bien la clasificación a la Copa Europea me dio una motivación para continuar, el míster confió en mí y me dijo que estaba a la altura para jugar la competición, así que trataré de demostrar esa confianza y esa seguridad que tengo en mí mismo para tratar de seguir adelante en la competición. Eso te iba a decir, ese es el principal reto ahora, la parte de la mila que es súper exigente, es clasificarnos. ¿Ustedes han aceptado en la siguiente ronda? Sí, pero no basta con decirlo, hay que hacerlo. Seguramente nos quedan dos partidos muy complicados, muy chivos, pero bueno, trataremos de ir con nuestra fuerza, con todo lo que tenemos para tratar de sacar adelante y así llevar adelante la clasificación. Segunda temporada en el club, ¿cómo te sientes a nivel personal en el club? ¿Estás bien? ¿Contento? ¿A gusto? Bien, bien, a gusto. El club la verdad que es un club muy ordenado. Bueno, nos conocemos todos. Los que estamos acá adentro sabemos cómo se vive en Getafe, la verdad que es una tranquilidad impresionante, pero es una tranquilidad que no te lleva al conformismo ni a relajarte ni nada, sino a exigirte, a tratar de mejorar día a día para tratar de hacer este club cada día más grande. No importa la exigencia del club, pero el aficionado es exigente con la portería y con vosotros. Sí, sí. Os anima mucho, pero mire que estéis atentos. Siempre, siempre. Y eso es lo que uno a veces lo mantiene vivo también. No solo el querer mejorar uno personalmente día a día, sino que tener gente atrás que te diga, mira, esto se puede mejorar, esto también. Así que es lo que mantiene vivo al futbolista. ¿Qué tal la relación con el presidente? Es muy cordial con vosotros, tiene un trato muy amable, muy afectivo con vosotros, ¿no? ¿Veis esa familiaridad? Sí, sí. La verdad es la primera vez que me pasa en un club de tener tanto contacto con el presidente. Porque en otros clubes se lo ve poco, aquí está todo el día aquí dentro, los días que son fiestas están aquí dentro porque es su casa para él. Y bueno, tenerlos tan cerca en los viajes y todo, por ahí nos da el apoyo ese que necesita el jugador de fútbol. Saber que el equipo, que su presidente, que su dirigencia está con el equipo es muy importante. ¿Cómo ves al equipo en Liga? Has dicho que estamos asentados. ¿Crees que podremos repetir en la temporada pasada? ¿O no nos tenemos que poner metas? Vamos despacito y trabajando. Sí, hay que ponerse metas cortas. Creo que primero hay que pensar en el español que es el próximo partido. Seguramente será un partido complicado, ellos vienen de conseguir pocos puntos. Y bueno, trataremos del objetivo corto plazo que tenemos ahora de mejorarlo. Pero bueno, para hacer la temporada que hicimos el año pasado o mejorarla, falta un montón todavía. ¿Qué te parece la afición? Está a muerte con el equipo, el colchión lleno. Sí, sí. La verdad que nosotros sentimos el apoyo de todos ellos. Fuimos a Basileo, fue una cantidad importante de gente. Nos sentimos un poco mal, primero en lo personal, por no haber conseguido los tres puntos que por ahí nos facilitaba la clasificación. Y también mal por ellos porque hacer semejante viaje para conseguir cero puntos por ahí queda un poco mal. Pero bueno, nosotros dejamos todo en el campo, nadie sale a perder y menos nosotros que somos un equipo muy competitivo que queremos ganar hasta jugando al fútbol tenis o jugando a cualquier cosa. Y bueno, trataremos de, como te dije antes, de pensar en el siguiente partido para darles la alegría. Sí, sí. Creo que la posibilidad, como dijiste vos bien antes, que soy un portero joven, que esa espina seguramente me la podría sacar. Pero bueno, necesito afianzarme, encontrar una regularidad para después pensar en eso. Creo que el llamado de la selección es un premio a la regularidad y todo eso que necesito encontrar. ¿Cómo estuvieras en Madrid, en Getafe, con tu familia, entiendo? ¿Cómo está tu familia aquí en Madrid? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que la ciudad, yo la conocía poco, la conocía de haber venido a jugar con Las Palmas. Y me gustaba mucho. Y ahora que uno la conoce un poco más de adentro, se vive muy bien, muy tranquilo. Si bien no estoy en el centro, centro de la ciudad, cuando necesito algo de ahí, voy y en 20 minutos está. Y la verdad que es una comodidad muy grande. Y me gusta mucho la música. En su momento, cuando viví tres años en Italia, iba a clases de batería. Tocaba mucho la batería, pero por temas de lugares y demás cosas, de ruido, tuve que parar un poco porque no podía. Vivía en un apartamento y los vecinos me iban a matar. Pero bueno, trato de pasar tiempo ahora, como dijiste vos, con el peque nuevo, con la familia. Y nada, estar muy tranquilo y recuperando de la paliza que nos pegan a veces a la mañana. Me parece bien. Nos va a tocar un partido complicado contra, como decís bien, si bien uno dice que es un equipo de segunda B, pero bueno, como dijiste antes, hubo siempre muchas sorpresas. Son partidos muy peligrosos porque jugar 90 minutos con un equipo es tirar una moneda al aire. No es que juegas tres partidos y es el mejor de tres partidos que uno cuanto más minutos está en campo, se ve un poco la diferencia. Pero no, 90 minutos es muy poco y hoy en día pasar el turno para nosotros va a ser muy importante porque vamos a seguir en una tercera competición que sirve para mantener al resto del plantel vivo.